¡Mirá, Robby! ¿Te gusta mi salchicha? ¡Sí! ¡Muy buenas a todos, salchichuelos! Y estamos en Roblox Y somos unas salchichas Y no sé por qué me estoy tirando arriba de las salchichas ¿Por qué quieres solicitar mi salchicha? Y estamos con los taquitos Que somos todos salchichas ¡Somos todos salchichados! ¡Ay! Y vamos a jugar al simulator de salchichas Chicos, si quieren que juguemos Otro simulator con la salchicha Perdón Con los taquitos Tienen que dejar En una hora Ahí está, tienen que dejar 1500 likes en una hora Y seguimos jugando a juegos Con los taquitos Y voy y persigo la salchicha de Robby ¡Se puso en pan! ¡Yo se puso en pan, Robby! ¡Yo voy a freír! Yo voy a freír el perito entero Ahora somos salchichas calientes ¡Robby se va a freír la salchicha! ¡Uy! ¡Tengo la salchicha caliente! ¡Uy! ¡La tuya ya está quemada! ¡Ahí está! ¡Pelea de salchichas! ¿Cuál está quemada? Ah, no, no, suya De este señor ya se quedó ahí dormido Y su salchicha ya se murió ¡Uy! ¡Espera, vení, Robby! ¡Le está saliendo humo! ¡Hay una forma más fácil! ¡Que se quema, señor! ¡Vale! ¡Mirá, mirá, mirá! Estos lasers te cocinan instantáneamente ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡No, mentira, yo no paso por ahí! ¡Ah! ¡Se cortó todo! ¡No, brame, junto otra vez, chaval! ¡Ya estoy! ¡¿Qué?! ¿De verdad? ¡Yo también voy a cortar! ¡Te volvías a pegar! ¡Me he pesado! ¡Oh! ¡Meri y Robby! ¡Es como una lombriz! ¡Trae tu salchicha! ¡Trae tu salchicha acá! ¡Eh, yo me quiero tirar por aquí! ¡Ahí como todo, vale! ¡Yo no me pegué! ¡Hay carreras de salchichas! ¡Yo no me pegué! ¿Qué? ¿Y si nos metemos aquí? Oye, te puedes poner en un perrito, en un pan y flotar Y ya, te pones en un perrito y haces ¡wow, wow! ¡Oigan, crueles! ¡Yo soy puros cachos ahora! ¡Robby, para! ¡Hay una trituladora gigante! ¡Eso! ¡Vené acá, Robby! ¡Mira, mira, vení, 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 vení! ¡Mira esto! ¡No está, no está, no está! Allá hay un tobán gigante de rojo ¡Uy, qué le pasa! ¡Ah, es verdad! ¿Puedo hacer así? ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, muy rápido! ¿Cómo lo arrancó? ¿Por qué? ¡Use el gancho! ¡Ahí! Y ahora yo voy a un cachito, pequeñito Vale, 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 nos cuidamos, ¿no? Para, a la de tres ¿Por qué voy a arrastrarme esto? ¡Farta a Mel, farta a Mel! ¡No, me lleva! ¡Esto te lleva! ¡No, me come! ¡Me come el señor! ¡Me come! ¡Se nos comen! ¡Ay, ya se come mi salchicha! ¡Ay, Robby, le estoy comiendo la salchicha! ¡Robby, pásate que te guarda! ¡Estoy en el estómago! ¡Robby, te veo! ¡Ah! ¡No, me corté en medio! ¡Renací! ¡Ay! ¡No! ¡Renaciste como un gigante! ¡Una cagadita! ¡Sí! ¡Ay! ¡A mí me tritura! ¡Me tiraron el ácido! ¡Ha sido un placer conocerme! ¡Ay, que nos come un noob! ¿Un qué? ¡Un noob! ¡Un cerso! ¡Ey! ¿Por qué siempre se me agarran con cerso? No sé, porque... ¿Por qué es tu video? ¡Rápido y para todas las familias! ¿Por qué es tu video? ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro tobogán! ¡Acá, Robby! ¡He muerto! ¡Mírame! Yo me estoy cocinando. Yo me estoy cocinando. Yo también. ¿Por qué era ese que era el tobogán conmigo? ¡Ay, yo me voy a tirar solo! ¡A la hora! ¡Los doy a las tres! A ver, pará. El pan. Oye, aquí hay una pista como si fuera de Mario Kart o algo así, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uh! Para hacer la salchicha más rápida. ¿En serio? ¡Oh! ¡Yo quiero hacer mi salchicha más rápida! ¡Eso te disparan un cañón! ¿Cómo un cañón? ¿What? ¿Cómo un cañón? Hay cañones ahí que te disparan. ¡Ay, es verdad! Yo quiero ponerme salchicha en un cañón. ¡Ya veras! ¡Tengo que tocar el cañón! ¡Tengo que tocar el cañón! ¡Tengo que tocar el cañón! ¡Estoy yendo! ¡Mirame el cómodo saltando ahí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Es como si la salchicha va un poco lenta! ¡Venga, fuera del mapa! ¡No! ¡Llegó, llegó! ¡A ver! ¡En tres, dos, uno! ¡Cañón! ¡No! ¡Se va, se va, se va! ¡Caí en la pista! ¡Hay una trituradora! ¿Dónde? Vení aquí, vení aquí, vení aquí, 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 aquí. ¿La licuadora es creyente? Sí, 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 está, está, está aquí, 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 aquí. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡Habla del puré de salchicha! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos del puré de salchicha! ¿Cómo puré de salchicha? ¡Qué asco! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡La salchicha! ¡Mi salchicha está girando! ¡Ah! ¡Uso bien! ¡Ey, no me partió! ¡Me sacó volando para afuera nada más! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mis salchichas! ¿Por qué me discrimina esto? Aquí hay cosas interesantes. ¿Qué es esto? ¡Ni siquiera me quiso partir! ¡Miren! ¡Tengo una salchicha de helicóptero! ¡Wow! ¡Estoy volando! ¡Mi salchicha está volando! ¡Mi salchicha, abuela! ¡Lo veo, lo veo! ¡Miren! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Te gusta mi salchicha? ¡Si! ¡Cerso! ¡Hazme volar! ¡No! ¡Tengo la salchicha más grande del mundo! ¡Robbie! ¡Mirá! ¡Mi salchicha más grande que la tuya! ¿Cómo que es más grande? ¿Por qué? ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué hacemos? ¡Mirá! 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 ¡Mi salchicha gigante! ¡Tengo la salchicha más grande! ¡Supersalchichas! Yo quiero quemarme. Voy a quemarme. ¿Y si le voy a sentarme? ¡Ah! Yo también voy. ¿Se sientas en la salchicha? ¡Sí! ¿Y si? ¿Cómo lo tomas? Le das a sit arriba en el botón y se sienta. Es como que esperando a que se caliente la salchicha. ¡Oh! Así. Aquí impaciente porque esté. ¡Ay! La mía ya se le pasó de quemada y la sigo como... ¡Suren! ¡Robbie! ¿Es una salchicha tan grande? ¡Ah! Porque nosotros tenemos salchichas grandes. ¡Ah! Porque... Porque... Jesús quiso que tengamos salchichas grandes. ¡Ah! Porque Jesús. El dios del Roblox. ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Mi salchicha se está poniendo negra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Voy a restregar mi salchicha por la tuya! ¡Mira! 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 ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Va! 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 ¡Para! ¡Me estoy quemando! ¡Quiero salir! ¡Fusión de salchichas! ¡Quiero salir! ¡Estoy un poco bronceado! Se van a enredar. Yo quiero quemarme máximo. ¿Pero por qué Zulis me dio salchicha? ¿Qué le pasa a Zulis de su salchicha? No sé qué le pasó a Zulis con su salchicha. A ver, ¿qué es esto? ¡No! ¡Zulis se fue! ¡Robin! ¿Qué te has cogido? Te has aconquetao. ¡Me congelé! Ahora sí tengo la salchicha más grande, mira. Bueno, el hielo. ¿Qué le ha pasado? ¡No! ¿Y se descongela esto? A Zulis se le desconectó. ¡Zulín! ¿Qué te pasó? ¡Zulis! ¿Se te dejó dónde está? ¿Pero por qué estás congelado? Porque todavía no salí del freezer. ¿Pero cómo te has aconado? Ahí vuelvo, ahí vuelvo, ahí vuelvo. ¡Vamos a salir a ver, Zulis! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Robin, mira cómo patino! ¡Lol! ¡Voy patinando! ¿Pero qué has hecho con eso? ¿Dónde lo has conseguido? ¿Estás congelado? Puse mi salchicha en heladera y bueno, se congeló. ¿Pero que no hay heladera? ¿Dónde está la heladera? ¿Nunca pusiste tu salchicha en heladera vos? Eh, pues no. ¿Cerraste la puerta o no? ¿Qué puerta? La puerta. De heladera. De heladera. Cuando metiste tu salchicha. Sí, ¿cómo no voy a cerrar la puerta? Se calienta todo lo que pasa. ¿Y cómo lo puedes hacer eso? Yo siempre guardo mis salchichas en heladera. Magia de sirena. ¿Por qué, Sirena? Las sirenas tienen salchicha. ¿Los sirenas sí? ¿Por qué tu salchicha es negra? ¿Por qué? Es que a mí me gustan negras. Mira. Ah, vale. ¡Eh! ¡Me he quedado atrapado! ¿Dónde? Yo te he estrabo. Mira, la salchicha se ha quedado atorada. En la bragueta igual. ¿En lo qué? En el... ¿Cómo se llama esto? En el que damos tus vueltas así. En el tu chicha, tú. Espera, quiero verlo. ¡En la licuadora! ¡En la licuadora trabaja! ¡Ayúdame! ¡Salchicha en problemas! ¡Salchicha en problemas! ¡Robby! Se me acaba... Salchicha... ¡Robby! ¿Qué? Se me acaba de podrir la salchicha. Eso es que la usa demasiado. O demasiado poco. Mira. Por falta de uso Soled, Soled, Soled ¿Dónde estás, Roby? ¿Por qué eres verde? ¿Por qué eres verde? Porque estoy podrido ¡Ah! ¡No! ¿Cómo te saco? Choque a salchicha A ver si sale ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué malos dos! ¡No te lo puedo creer! Hay un foto con las salchichas aquí ¡Oh! ¡Ay, sí! Tengo las salchichas blanquitas, blanquitas Hay un croma aquí Es como un croma ¿Nos sacamos fotos? Sí, sí, sí Para el comercial Voy, ¿eh? ¡No! Lleve su salchicha ¿Dónde estás? Acá estoy Grita y se abre zonga ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven, Silen! Vamos a sacar una foto Con las salchichas ¡Salchicha de tacos! ¡Me compré una salchitaco! ¡No, no saltes! Perdón ¿Ya? Ahí va ¡Oh, sí! Perfectos ¡Oh, qué lindos modelos! ¡Oh, qué guapos! Te voy a saltar con mi super salchicha por aquí ¡Tengo una salchicha blanquita y dormilona! ¡Ay, si me meto un perrito en un cuerpo seguro! ¡Es tan grande, tan grande! ¡Ah, es verdad! Es el típico perrito que se le sale la salchicha ¡Oh, mira! ¿En serio? A ver Sí, se me sale por los dos lados ¡Oh, se me sale la salchicha! ¡Está enorme! ¡Oh, eso me dicen, sí! ¡Qué maldito Rubio! Estoy a punto de irme con mi salchichita por otro lado ¿Por qué aquí dentro hay un hombre bailando? Por favor, meteos en la cesta ¿En la cesta? Sí, pues ¿Cómo te metiste en la cesta? ¿Cómo te metiste? Chubiéndome en el... En la mostaza, ¿no? En la mostaza ¡Ah, vale! ¡Mostaza! ¡Muestra la mostaza! ¡Ay, ay! ¡No llego! ¡Ay! ¡Tío, no lo consigo! ¡Ah, está, está! ¡Oh! ¡Hoy enseñar bailando! A ver, ¿se puede... ¿Puedo bailar arriba de mi salchicha? ¡Estoy bailando arriba de mi salchicha, Mel! ¿Mel? ¿No puedo subir? ¿Cómo? ¡No estoy ahí, está ahí adentro! ¡No! Estoy bailando de compro de una salchipapa ¡Ve, compro de una salchipapa! ¡Pero, Grey! ¡Habras, si hay una cosa aquí para bailar! ¡Mira, Roby! ¿Qué es esto? ¡Roby! ¡Estoy bailando bailar! ¡Estoy bailando el baile de la salchipapa! En el chat, barra, eh, dance ¿Zulín? Eh, espacios, dance ¡Ah! Pensé que nos faltaba un ataque ¡Ey, otra vez! ¡Pero bueno, chicos! ¡Hasta acá lo vamos a dejar por hoy! Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó, recuerden dejar muchísimos, 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 muchísimos likes para más videos con los taquitos Y para que Roby ¡Y con Roby! ¡Y con Roby! ¡Suscríbete a la de Roby! ¡Y Mel! ¡Eh! ¡Y Mel! ¡No, Mel no tiene canal! ¡Ah! ¡No, Josh! ¡Tengo dos! Mentira, se llama M.D. Mel ¡Oh! Recuerden que tienen los canales de estas salchichitas abajo Y nos vemos en un siguiente video ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.